¿Qué tal amigos? Nos encontramos transmitiendo aquí desde el Parque Zamora, donde se está presentando en estos momentos la segunda parte de la Guelaguetza 2015, aquí con los amigos de Oaxaca. Y nos encontramos aquí al amigo Miguel Ángel, que él se dedica a los famosos rompecabezas. Él los hace, los famosos rompecabezas, dice aquí, para gente inteligente. Yo recuerdo desde que yo era niño, que teníamos la oportunidad de andar ahora sí que por Jalapa, por Orizaba, por Puebla, son lugares, veíamos estos rompecabezas allá en la Ciudad de México, pero ahora está usted aquí, ¿verdad? Aquí en el puerto de Veracruz. ¿Ya cuántos años tiene usted elaborando estos rompecabezas? Conozco los de hace, era un niño, pero no me dedicaba a esto, yo tenía otras funciones. Y ahorita, unos ocho años para acá, que ya dejé de trabajo anterior. Sí, porque yo recuerdo, y aquí están todas las, usted los hace, total, ahora sí que a mano, totalmente. Y ahí vemos, ¿tienen algún nombre cada uno, así o...? Eh, se llaman acertijos, laberintos. Acertijos, o laberintos también, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes, amigos, ahí están los acertijos. Ahí, mira, está Bar Simpson. Ah, esa es la carita del Bar Simpson, sí, es cierto. Ajá. Ahí hay bicicletas. Esa es una bicicleta. Sí, yo recuerdo ahora sí que desde niño, este... Y aquí, aquí en el puerto de Veracruz, casi esto no lo tenemos por acá. Hay un tiburón. Ese es el tiburón también. Y ahí el chiste es ahí que salga, ¿verdad? Que salga la... El anzuelo. El anzuelo. Y el arpón. Ah, mire. Primero el fácil y luego el difícil. Es un fácil y un difícil. Un fácil y un difícil, hasta que ya tiene que salir. ¿Y usted es originario de qué lugar? De Guanajuato. De Guanajuato. Guanajuato, Guanajuato. Sí. ¿Y allá también venden todo esto? ¿También los trabajan allá también? Yo soy allá, pero... Ajá. Años tiene que no vivan por allá. Oiga, Miguel Ángel, ¿y algún mensaje o algún consejo que le quiera usted dar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a los niños que nos están viendo? Que dejen el celular. Son todos los técnicos. Que piensen. Que mejor usen los rompecabezas, ¿verdad? Andar con el celular, ya ni voltean a ver nada. Ya nomás van a ver el semáforo y luego por eso pasan los accidentes, ¿verdad? Sí, 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 es cierto. La gente que viene a pasear a Veracruz, que gasta para venir, ya no admira ni los paisajes porque van con sus lavados con el celular. Con el celular. Pues sí. Así que mejor que se reviva esta tradición aquí del amigo Miguel Ángel, que ya ahora sí que prácticamente pues desde niño, ¿verdad? Los está usted haciendo. Les despierta la mental. Un niño que sabe pensar de niño, todo lo hace más fácil. Así es. Trabajo, escuela, vida personal, todo. Es mejor. Así es. Sí, sí, sí. Lo contrario, se acostumbran a no puedo. No puedo, no sé, no se puede. Sí, es cierto. Reducen su mentalidad. Así que lo mejor ahora sí que es que utilicen la mente y en algo bueno. Bueno, pues ahí está, amigos. A nosotros nos tocó, así que desde niños, estos juegos de los rompecabezas inteligentes, los acertivos. Y bueno, pues ojalá y no se pierda esta tradición, que no se pierda y que las nuevas generaciones también lo sigan conociendo y por eso aquí se los estamos presentando aquí en este momento. Transmitió para ustedes desde el Parque Zamora, de aquí del puerto de Veracruz, su amigo Leo Martz, aquí con el amigo Miguel Ángel, que en estos momentos ahí está. Y aquí seguimos transmitiendo, amigos, desde la Guelaguetza 2015, ahora sí con lleno total, hoy dominguito. Ahí está la flota, mira. Está la banda. Saludos a la banda. ¿Qué onda? Ahí está, saludos a la banda. Están los cuates que van pasando. Bien, amigos, pues nos vemos. Entonces vamos a seguir aquí nuestro recorrido aquí en el Parque Zamora. Gracias, amigos. Gracias, amigos.